LOGO Para todos ustedes, no están locos en vivo papi dice Prende la compu y ponela música famosa por su mundo Se mira en el EP que linda mi nena Poniéndose bella para romper la discoteca Saca la cámara Saca la cámara, un par de fotos La sube a la EP que mire no no está loco Se piensa en la rueda en los mundos y con el foto yo Y uno después se mata a todos los turnos LO-DA-LOGO глы de viven deten verdadellada No estamos locos Esperamos Siéntame Siempre ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!